Hola cariño, estoy en casa ¿Me escuchas? ¡Llévame a los viejos tiempos! ¡Número 83! ¡Cole el tren! Cállate Cole Si la reina de los Dokust está aquí abajo Ya tenemos suficientes problemas Tenemos que tener cuidado y estar callados ¡Carajo hermano! ¿Cómo iba a resistirme a eso? Mismos equipos, separémonos ¡Mira la roja, capital! ¡No sé, pressiona! ¿Vuelven? ¡L Passionate de aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡El que sigue! ¡Esto uno! ¡Suscríbete! ¡Sin visiones! ¡Vengan por mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven la barrera! ¡Ven la barrera! ¡Ven la barrera! ¡Oh, sí! ¡Ven la barrera! 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 ¡Guardias! ¡Ven la barrera! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Tengo uno! Bueno, esperemos que esté en casa Podría ser una trampa, estén atentos ¡Atención, es una trampa! ¡Mierda! ¡Una trampa para ellos! ¡Vengan, cabrones! ¡En la carrera! ¡Apatear ellos! ¡Guardias! 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 El que sigue ¡No se están blanqueando! ¡Nos blanquean por la izquierda! ¡Los veo! ¡Toma! ¡Me disparan! ¡Ahora sí que estoy furioso! ¡No se está! ¡¿Es todo lo que tienes?! ¡Muy bien! ¡No te estás! ¡Detrás de las columnas! Volvamos a esa puerta de arriba Tenemos una cita con la realeza Volvamos a esa puerta 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 ¡Mierda! ¿A dónde fue? ¡Por favor! ¿Dónde está la reina? ¡Se escapó en un river! ¿Hacia dónde iría? Olvídense de la reina. Tenemos que regresar a Jacinto. Bueno, hay dos rivers más ahí atrás. Vale la pena intentarlo. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡El puente está conectado! ¡Necesitamos alcanzar a esos rivers! ¡Muévanse! 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 ¡Son nuestro pasaporte hacia el exterior! ¡Suban a esos rivers! Marcus, no creo que nos dejen subirnos en ellos. ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! ¡Siempre quise tener un caballito! Pero este es volador, no me gusta. Bueno, ya vámonos de aquí, carajo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, carajo! ¡Vámonos de aquí, carajo! ¡No sé qué fue!